Y el viernes pasado se dio a conocer a nivel federal cómo va el semáforo en todo el país, el semáforo de contingencia sanitaria. Ya muchos estados de la República están cambiando a naranja. En el estado de Morelos se mantiene el semáforo rojo, no han disminuido los casos. Y ve usted lo que difundió ayer en la página de Facebook del Instituto Nacional de Salud Pública. Su director, Juan Ángel Rivera Domarco, dio un mensaje especialmente a la gente de Cuernavaca. Ese mensaje fue dirigido al estado de Morelos, particularmente a la capital, en donde él destaca que no hay que salir de casa, que el semáforo sigue en rojo. Soy el doctor Juan Rivera Domarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública. Me dirijo a nuestros vecinos de Morelos y particularmente a la comunidad de Cuernavaca. La pandemia por COVID-19 en nuestro país aún no ha terminado. De acuerdo con la información más reciente de nuestras autoridades federales y estatales, el estado de Morelos se encuentra aún en semáforo rojo, lo que se traduce en un escenario de alta transmisión del virus. Esta es la razón por la que les pido, quédense en casa, aún no es tiempo de salir. Quedarse en casa es la forma más efectiva de prevenir un alto número de casos y evitar la saturación de los hospitales. Si es inevitable salir, por ejemplo, personas que si no salen no comen, háganlo con todas las precauciones. Lávate frecuentemente las manos, mantén una sana distancia de al menos metro y medio como mínimo y utiliza cubrebocas, pero de manera adecuada, conforme a las recomendaciones del INSP. Recuerden, la epidemia sigue muy activa. Si puedes, quédate en casa y transmite salud.